... Amén de lo institucional, amén del consistorio, amén de toda la ciudad, por supuesto, pero lo que queremos es expresar un cariño y un reconocimiento, como decía Manolo hace un momento, a esa veintena de nombres, de personas que han hecho grandes linares, unos desde un plano más dimensionado y otros desde un plano menos dimensionado, pero personas a las que les tenemos un cariño especial porque son amigos, porque son vecinos nuestros, porque son personas, algunos ya, por desgracia, ya no están con nosotros, pero por eso queríamos hacer este reconocimiento a toda una vida, pues eso, de entrega a la cultura taurina, a la tradición y de llevar los nombres, el nombre de linares, por todos los, como ha dicho Manolo, hasta incluso los restos de continentes. Por lo tanto, es un reconocimiento personal, humano, institucional, social, de toda una afición y de todo un entorno que lo ha aplaudido, que lo ha valorado, que lo ha idolatrado y que lo hemos juntado aquí precisamente para hacer ese reconocimiento expreso, tanto en la placa Santa Margarita, donde está el monumento Manolete, como en las distintas placas, haciendo referencia a cada uno de los toreros. Es representado aquí, que ya no vive, por supuesto, por algún familiar. ¿Hay 20 toreros cuando vayan llegando más toreros a Linares? Por supuesto, aquí queda mucha plaza para poner placas y por ahí hay algunos chavalines, algún pequeño que me sea fan de ser torero, que apunta en manera, y que esto seguramente no se va a acabar aquí. Y sin entrar en la polémica o en la consideración que tiene ahora o las variables y factores que afectan al mundo de la autoromaquia y a la cuestión de los festejos, y más allá de eso, como digo, es el cariño, la solidaridad, ¿por qué no? Pero sobre todo el reconocimiento a esas personas que son amigos nuestros, que son vecinos nuestros y a las personas a las que queremos mucho desde hace mucho tiempo. Eso es lo que tiene que ir por delante. Y luego ya que cada cual haga la valoración en ese sentido y demás. Por eso no quiero hacer distinciones del que ha sido más famoso, el que ha sido menos famoso, el que ha toreado más o el que ha toreado menos, porque todas esas cuestiones han dependido siempre de unas circunstancias muchas veces ajenas incluso al mundo de la autoromaquia. Hemos conocido a cuatro generaciones de toreros que ha dado una ciudad que tiene que llevar por bandera precisamente el que es cuna del arte, el que es mina de un arte absolutamente único. Gran parte de la cultura del toreo nace en Linares, se desarrolla en Linares, vive en Linares, y yo creo que hay que devolverles a ellos y devolverles a tanta gente que ha estado trabajando precisamente por ellos, pues todo el orgullo, toda la pasión y todo el trabajo que se ha realizado durante tanto tiempo. Es un motivo de autoestima. Yo creo que hoy el Ayuntamiento de Linares realiza una acción que fundamentalmente es de justicia, pero que además yo espero, y ahí me tira mi responsabilidad de turismo, que sirva para engrandecer más todavía la figura que la ciudad tiene como una capital absolutamente única en el mundo de los toros, en un mundo que cada vez atrae más turistas, que cada vez atrae más visitantes, precisamente en una provincia que además es la provincia que tiene un mayor número de ganaderías, que tiene una dehesa y tiene unos paisajes absolutamente increíbles, y que tiene su capital, y tiene su capital del toreo, tiene el coso de Santa Margarita, y tiene a 20 toreros que van a formar parte además, parte de un paseo absolutamente único, que yo creo que va a ser imprescindible para todos los seguidores de la fiesta, para todos los seguidores de esta cultura apasionante, que evidentemente nosotros seguimos con nuestro producto Jaén Cultura del Toro, que además, si te digo la verdad, yo creo que ni nosotros éramos conscientes en su momento de las oportunidades que puede traer a la provincia. No solamente hablamos de festejos, hablamos de muchas cosas, hablamos de ganaderías, hablamos de ganaderías visitables, hablamos de cortijos que se están adecuando perfectamente como alojamientos, que algunos de ellos forman parte de los 10 alojamientos rurales más importantes de España, que están además trabajando la calidad, que están trabajando a fin de cuentas la oportunidad de aprovechar todas las posibilidades que tenemos delante, y es nuestra obligación, nuestra obligación porque además es motivo de autoestima, vuelvo a decir lo mismo, porque esto no se hace de un día para otro, te hablaba de cuatro generaciones de toreros y muchas generaciones más que han ido labrando una provincia absolutamente única en esta cultura, que lo es, y que en el momento en que se conoce yo creo que engancha a todo el que se acerca, y a todo el que se acerca a esta ciudad para conocer, pues en un ratito, por ejemplo, como el que estamos viviendo, pues la historia de muchas personas que han ido dejándose la sangre, nunca mejor dicho, por muchas plazas, por muchos países, por muchos continentes también, y dejando a fin de cuentas el nombre de la provincia de Javier y el nombre de Linares muy alto. Gracias por ver el video.